Muy buenas a todos amigos, bueno ya sabréis de primera mano que estos días en el canal ha formado parte Call of Duty Black Ops 3 pero más en el modo zombie y modo multijugador, el modo lógicamente los modos perdonar que más le gusta a la gente. Ya dije yo hace tiempo que en el Call of Duty Black Ops 3 no tenía pensado hacer un modo campaña porque últimamente los Call of Duty tenían una historia muy pobre y las campañas eran muy pero que muy malas. Pero en este Call of Duty Black Ops 3 voy a cambiar de opinión y os voy a decir mis razones. Primera razón es que va a ser el primer Call of Duty en la historia el que se va a poder jugar con 4 personas, lo cual se va a poder hacer la campaña en cooperativo y eso llama muchísimo la atención. Segundo motivo es que han dicho y prometieron los de Treyarch que la campaña se la habían currado y que merecía la pena jugarla. Yo quiero ver si es verdad y quiero descubrir junto a vosotros si eso es cierto. Vamos por otra parte, esto que estáis viendo es mi pequeña base, si nos vamos aquí a desplegar pues nos vamos a las misiones que tenemos disponibles y seguimos el modo historia. Lógicamente no hemos empezado, iniciaremos con la misión Black Ops que es el primer capítulo y aquí podemos personalizarnos un poquito al estilo multijugador el armamento. Fijaros como sale ahí, está muy currado la verdad, luego aquí podemos los cibernúcleos que no sé muy bien para qué será, a ver esto será para, esto es como la rama de talentos, podemos elegir marcial, podemos elegir caos y podemos elegir control. Depende de nuestro estilo de juego pues lógicamente jugaremos con una u otra, eso más adelante lo descubriremos. Y aquí arriba pues tenemos aquí entrar en inversión, entrar en inversión, etc. Así que primero me gustaría por favor que me apoyaseis muchísimo en este vídeo para saber si vais a seguir la serie en el canal, porque si veo que a la gente no le gusta y no merece la pena, pues yo no voy a hacer la serie del juego para que la sigan dos personas. Me gustaría que la siguiese bastante gente y si os gusta, así que en este primer vídeo vamos a entrar ya y vamos a desplegar en la misión, voy a jugar con tres amigos, pero en este primer capítulo voy a estar hablando yo solo porque quiero dar mis impresiones y porque cuatro personas en un modo de historia hablando a la vez creo que es un follón. Pero vamos a jugarla, como digo, con tres personas, mi hermano y dos amigos, así que dejadme vuestros comentarios, decidme si os ha gustado este primer capítulo y queréis que haga la serie y que la siga. Y si veo que dejáis comentarios suficientes y likes suficientes, seguiremos la serie hasta el final y haremos nuestro pequeño análisis de esta campaña que Treyarch ha prometido que merece la pena. Vamos allá amigos. César, perfecto, ya empezamos, vamos a escuchar. Vale, resumen general, tengo que rescatar al ministro Saiz. Intro, vale, pues nada, vamos a ver. Yo soy la chica, esa chica que estáis viendo es el personaje que he elegido, lo puedes personalizar un poquito antes de empezar esto, personalizas un poquito el personaje y en las cinemáticas ya sabéis que me callo. Los humanos se han popularizado en el mundo desarrollado. La magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades. Las supertormentas azotan la región, dificultando toda ayuda. Corren tiempos inciertos. Las decisiones que tomemos moldearán el futuro. La población no deja de aumentar y las megaciudades emergen. Las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados. Hoy las bases Winslow estaban en alerta. Las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante. Hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza. No hay duda alguna, esto es una nueva guerra fría. Hay veces que no vemos al enemigo, pero estáis fueras echando. Soy Jacob Hendricks, su nuevo líder. Este es el ministro egipcio Zahid. Fue tomado como rehén por la NRC hace dos días. Tras las revueltas en el Caido, querrán dar un ejemplo con él. Castigarlo. No nos quedaremos mirando. Vale, pues nada, hemos visto un poquito lo que viene siendo la intro, ¿no? Un mundo así un poco, un poco de rebelión. Ya sabéis que las historias de los Call of Duty en general son muy americanadas. Veremos si esta no lo es y es un poquito más real de lo que yo espero. Ya os digo desde... A ver... Un minuto, vale. 2065, 27 de octubre. Vamos a ver qué pasa. Momento, no tiene mala pinta, pero ya digo, no me gusta juzgar sin verlo y jugarlo. Black Ops, Etiopía, dice. Enero 4.019, hay un pequeño incendio en la pista 1.9. Cambie de rumbo y aterrice en la pista 1.1, por favor, confirme. ¡Eh! ¿Por qué está cerrada? Confirmado. Aterrizamos en la 1.1. Bien, adelante. Módulo de pirateo colocado. Recalibrando sistema de búsqueda de blanco D. Tenemos compañía. Control manual D.D. Seleccione blanco. Datos confirmados. Parámetros del blanco aceptados. Aquí parece estar todo bien. ¿Puede que el fallo sea suyo? Dispare ahora. ¡Fuego! Si soy la gente atacando el blanco, dispare. ¡Mierda! ¡Fuerza a tierra! Madre mía, madre mía. Está liado. Estamos bien. Los clásicos de los Call of Duty. ¡Acabemos con esto! Vale, empezamos ya. Vale, perfecto. Y al lío, ¿no? ¡Hostia, hostia! Vale. Vale, vamos aquí a masagrar un poquito. Madre mía. La que salía, chavales. Vale. Para agacharte. Lógicamente, un poquito de tutorial. Vale, vamos por aquí. Bueno, estáis viendo que estoy jugando con tres. Estoy jugando con tres amigos. Estoy ahora hablando yo solo. Porque, como es el primer capítulo, quiero dar mi análisis un poquito. Y para que no haya follón de tanta gente aquí, cuatro personas hablando. Que yo creo... Esperar, a ver qué dice. Como digo, sería mucho follón estar aquí cuatro personas hablando. Hendrix. Armas y cabeza abajo. Con calma hasta que lo tengamos. Vale, pues ya tenemos. Vale, al lío. Madre mía. Un avión aquí. Hay heridos. Hay un vehículo. ¡Dios, Dios! ¡Ulul! Me está liando. Tío quemándose ahí. Madre mía. Vamos por aquí. A ver... Estoy callado porque ya os digo. Quiero que escuchéis todo y... Vale, se lo ha cargado. Joder. Nada, bajad. Vale. Pues seguimos avanzando. Vamos a ver cómo sigue esto. Estamos aquí los cuatro que no sabemos qué hacer. Chocándonos constantemente. Pero mola mucho que seamos cuatro, ¿no? La verdad es que esto de la campaña en cooperativo. Me ha gustado mucho que la hayan incluido. Los de Treyarch. Y es un... Es un buen acierto. Pero veremos si merece la pena la campaña. Que es, yo creo, lo importante. Yo prefiero una campaña solo, pero bien hecha. Que una cooperativa mal hecha. Pero bueno, veremos a ver. Como he dicho, he leído de todo. Tanto que es buena como que es muy... Bueno, como que es mala tampoco. Pero que no... Tampoco es muy buena. Así que he leído. Pero... Estamos en la estación de seguridad. Qué lento el tío, ¿no? Avanza, avanza. Ahí está el tío. Se pone ahí en medio. Ojo, ¿eh? Se va a liar ahora. Madre mía, es un crack, ¿no? Se carga a todos este. Se va a cargar a esos dos. Nosotros de momento no estamos haciendo nada. Vale. A ver, control. A ver, a la E. Vale, está dando ya ahí. Ordenador, perfecto. Vale. LOL. Está loco ese tío. Coger. Lo va a coger. No se ha cogido. Coleccionable. Desgraciados. Mirad cómo nos torturan. La NRC es famosa por su brutalidad. Dios. Cómo nos torturan. Dice mi amigo. Quiero ver eso. Mola mucho la tortura. Hostia, mirad cómo nos están torturando. Sí, señor. Pobrecío. ¿Sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima semana. O sea, que básicamente los otros prisioneros se la sudan. Muerto. Ese está muerto. Pobrecío. Mirad cómo la hacen tragar, ¿eh? Hijo de puta. Esa tortura jode muchísimo. Mirad, ¿eh? Bueno, a ver. Ahí le están zurrando de una forma. Creo que mi amigo tiene que comprobar otra señal. Vale, he dicho. Vamos a dejarlos aquí para que los torturen. Tenemos otras órdenes. Dios, Dios. ¿A ese qué le están haciendo? No hay nada. Le están estirando. Ya se le tiran agua. Madre mía, que torturan, ¿no? Ahí está. Es el ministro. Es el ministro. Vale, perfecto. Qué salvajes los soldados, ¿eh? Qué salvajes, madre mía. Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Mira, a ese también le están pegando. A ver. Joder, están torturando aquí a Tokiski, ¿no? Es de ese pobre soldado. O sea, americanos o lo que sea. Se están cargando a todos los hijos de puta. Vale, ahí ha cambiado. A ver dónde se lo llevan. Ahí lo vemos. Perfecto. Lo sientan. Confirmado. Avanzamos. Vale, pues avanzamos. En dos minutos. Pues vamos para allá. Bueno, pues estamos viendo, ¿no? Un poquito la intro. Estamos siguiendo aquí al sargento teniente Hendricks. Es que yo el inglés no lo llamo bien, pero es Hendricks. Y tenemos que salvar al ministro, que lo hemos visto torturando. Al igual que hemos visto a todos los soldados también caer en la tortura de estos, ¿no? A ver si pasan. Pasa, pasar. Va. Están haciendo aquí el troll. Va. Vale, venga, vamos al lío. Eso es. Bueno, ahí está el Hendricks. Ya vamos al lío ya, con la metralladita. Vale, ahí estamos. Madre mía. Dios, Dios, Dios. Pues sí que no es tan fácil como pintan. A ver. Hostia, ahí se han comido la granada. Vamos al lío. Ahí está. Ahí está este más por aquí. Perfecto. La verdad es que mola mucho la campaña cooperativa. Aunque puede ser un lío. Puede llegar a veces a ser un lío de tanta gente. Pero yo creo que al final uno se acostumbra. Ahí estamos. Este por aquí. Y este por ahí. Madre mía. Estoy cargando un montón, ¿eh? A ver. Yo voy por abajo. A mí me gusta ir a saco, ¿eh? A mí me gusta ir a saco. Mira, sale hasta la puntuación. Fijaos que sale hasta la puntuación. Ahí está Hendricks. Vale, ahí voy primero. Bueno, eso de ser primero, ser último. Ah, le he muerto por hablar. ¿Lo veis? He muerto. Bueno, no sé. De pronto he muerto. Me resulta curioso. Me resulta curioso porque aquí no puedes dar fuego de cobertura. Como estáis viendo. Así desde aquí. Sí, fijaros. Y encima con la metralleta. O sea, que mola. Vale, perfecto. Pues nada, la primera vez que morimos y... A ver, vamos a tirar una anita por ahí. A ver si hay alguien por ahí. Creo que la ha tirado mal. ¿O la ha tirado bien? La ha tirado mal. ¿Ves? La ha tirado mal. Le ha tirado mal, no. Le ha tirado como el culo. Nos acabo de suicidar. Pero bueno, venga. Vamos a seguir. Como digo. Vale. Recargamos y rumpe. Podemos ir a rumpir por ahí. A ver. Vale, esto es lo clásico, ¿no? Estilo así Rainbows. Ponemos ahí una... A ver si podemos ir a rumpir por aquí. No. Por aquí no. Ahí está. Marc entrando. Y ahí está el ministro, ¿no? Ah, no. Ahí no está. Así está, así está. Es un tío. Parece una tía de aquí. Hay que fusilarlos, ¿eh? Vale. Vale, perfecto. Y lo salvamos. Y lo salvamos. Ahí estamos. Qué guapo. Muy guapo. Vamos a salvarlo. El ministro está... Está no nadado, ¿eh? ¿Y qué hay del teniente Khalil? ¿Y el resto? Lo siento, no hay tiempo. Khalil fue un héroe en el alzamiento de El Cairo. Sabes que es un activo muy valioso para su propaganda. Querrán dar ejemplo con él. ¡Joder! Vale. Vamos. No, va. Vamos para adelante. Al lío, al lío, chavales. Vamos a abrirla. Vale, habrá que cubrir mi gollo o algo. A ver. Ahí está Mark. Que la abre. Bueno, también ha insistido el ministro en salvar a Khalil, como dice. Que ha sido fundamental de ahí no sé qué. Me parece correcto. Y luego ahí lo han descolgado. ¿Puede luchar, Khalil? Siempre. Cogeremos un arma de esa taquilla y la reprogramaremos con su biometría. Vale. A ver. Venga, vamos al lío que se va a liar. Madre mía, qué de gente. Me llego hasta a liar. No me parece justo que solamente libremos al ministro, ¿no? Y en este caso, encima, el otro se ha quejado porque hemos liberado al Khalil. Pero bueno, ya sabéis cómo son los soldados a veces. En fin. Venga, vamos al lío. Ahí estamos. Este por ahí. Este por ahí. Madre mía. Así es una paliza, ¿eh? Está, acordaros que... Reanima. Vale. Ahora lo reanimamos. A ver. Dios, Dios, Dios. Qué masagre, chavales. Qué masagre. Me voy a reanimar. Fijaros cómo cambia el estilo de reanimación. Mola mucho más así. Vale, venga, vamos, vamos. Está... Acordaos que está en una dificultad alta, ¿eh? Está encurtido. Vale. Música épica de fondo. Lo clásico. Vale. Hay una especie de robot ahí, ¿no? Madre mía. Recargamos. Tiene una ranita por ahí. Una ranita por ahí. Vale. Ha servido un montón esa... Esa ceguera ha servido bastante. Venga, vamos por aquí. A ver. Dios, 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 Dios. Ha cubierto y salimos. Dios, qué paliza. Perfecto. ¡Ah! Hijo de puta. Bueno, ahí te mata, hija de puta. Vale, perfecto. Me anima. Y venga, ahora lo clásico, ¿no? De... Como una película americana. Tenemos que seguir de aquí. Ascensor, en este caso. Joder, qué de gente. Fijaos qué de peña, ¿eh? Mirad todos los cuerpos ahí. A mí siempre me ha molado mucho que se queden los cadáveres y esas cosas. Parecen tonterías, pero son detalles. Suénten las armas. ¡Lol! ¿Qué hacemos? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? Nos han salvado. Nos han salvado, chavales. Toma. Toma, toma, toma. Y toma, Taylor Díaz. Ahí está nuestra... La caballería. Joder, qué masacre. Mirad el suelo. ¡Oh! Qué masacre, chavales. Qué masacre. Sigue con Recha. No salió bien. Lástima. ¿Los nuevos? ¿Recibirán el mismo trato que recibí yo? No tiene gracia. ¿Está lista la extracción? Gargas colocadas. Bien, adelante. Extracción en 10. Díaz, le toca hacer de niñera. Vamos allá. Mirad, ¿habéis visto los invisibles? Qué curioso, eh. Bueno, vamos para allá. A ver qué hay ahí. ¿Qué pone ahí? Será, supongo que sea munición. Exacto, ¿lo veis? Bueno, está chulo. Como sabrá casi todo, ¿no? Madre mía. ¡Oh! Qué guapo lo que le han hecho. Bueno, lo vamos a ejecutar, por si acaso. Vale, perfecto. Dios, qué guapo el avión. Vale, bueno. Si me veis así, no estoy tan callado. Estoy hablando bastante, pero si me veis más callado en lo normal es porque estamos en, digamos, en la introducción del capítulo. Quiero que os enteréis bien. Y quiero... Hostia, me he caído. Y quiero que os fijéis en los detalles. Así que vamos a seguir por aquí. Madre mía. Vale, perfecto. Ahí estamos. Matamos a este también por aquí. Este por aquí. Vale, bajamos. Ahí me ha dado un bajón. A ver. Vamos por aquí. Ese soy yo. Madre mía, madre mía. Qué masacre. Bueno, aquí, aquí si te das... Si os dais cuenta, os matan de dos toques, ¿eh? O sea, aquí te descuidas. También he puesto una dificultad alta. Pero era para que no fuese tan difícil, por así decirlo. Así que, bueno. Ah, tiene que venir Laro por mí. Laro viene a por mí. Eso es, Larito. Viene a por mí. Viene a por mí. Eso es por ir al salgo para hacer gilipollas. Venga, vamos. Están en el salgo de gilipollas todo. Vamos. Vamos para allá. Tiki, tiki, tiki. A ver. Irá. Vamos para allá. Música épica de fondo. Hostia, ese es bueno. Vaya al punto de extracción. Yo me encargo de estos. Olololololololololol. Vale, vale, vale. Nuestras armas no harán nada a ese blindado. Madre mía blindado ese que había ahí. Tenemos que derribar ese VTOL. Apunte a los misiles. ¡Dios! Dios, qué guapo. A ver. Dios, lo que acaba de pasar. Blindado ha matido. Vale, voy a cubrirle, voy a cubrirle. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Uno por aquí. Otro por aquí. Dios, mierda. Más mal buen tiro. Vamos a cubierto. Ya. Hendrix, reúnase con Hall al otro lado del hangar. Vale. Eso por aquí. Vamos por aquí. Vale, perfecto. A ver. Vale, perfecto. Madre mía, se está liando, chavales. O sea, que se está liando. Vamos por aquí. A ver. ¿Esto qué es? A ver, lo cogemos. ¿Qué es esto? Me caja munición. Ah, no. Ya tengo munición. A ver. No sé qué de atrás, ¿vale? ¡Ole, la tía! La JAL, ¿eh? Ha venido aquí, nos ha salvado. Y, joder, viene más infantería, chavales. Al lío. Granada. 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 Ahora. Mirad, mirad ese, mirad ese. Qué guapo. ¿Habéis visto a Hall? ¡Dios! Qué guapáis. Salta ahí y lo tira ahí como si fuera un muñeco de trapo. Qué guapo. Me ha molado mucho eso, ¿eh? Me ha molado muchísimo. Vale, cogemos munición. Ahora hacemos munición. Más que nada para la granada. Así es. Vamos al lío, al lío, al lío. Dios. ¿Es un barco o qué es? No, es un barco. Toda la base para cubrir la extracción. Las detonaremos en cuanto crucemos el puente. Que nadie nos siga. Esos blindados de combate bloquean la extracción. Vamos a poner aquí a cubierto. Espérate. Me estoy arrabasteciendo. Venga. Rabastece, rabastece. Espera. Dios. Me va a poner a cubierto que está difícil el tema, ¿eh? Está difícil. Ojo, no os confiemos. Vamos a ir a cubierto. Ahí está el aro que lo acaban de matar. Mierda. Vamos a matar a este. Perfecto. Ahí está el hubison que va por él, mi hermano. Espérate. Mierda, ha cubierto, ha cubierto. Me gusta, me gusta que no sea tan fácil. Me gusta que no sea tan fácil. A ver. Dios, mirad el puente como cae. Mirad que espectacular. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, de momento me está gustando. No está nada mal. Tampoco es una cosa de escándalo. Pero bueno, no está nada mal. Lo que más me está gustando es la campaña cooperativa. Que estemos con amigos haciendo el primer capítulo. Eso es lo que a mí más me está gustando personalmente. Que os parecía una tontería, pero mola mucho hacer la campaña con más gente. Dios, qué guapo esto, ¿eh? Mirad. Nosotros sí, fijaros, ¿eh? Ellos van ciegos y nosotros... Dios, qué guapo esto, ¿eh? Me mola mucho esto. Vamos a eliminarlo. Madre mía, qué masacre acabamos de hacer, ¿no? Como no tienen visión. Muy guapo, muy guapo esto. Vale, seguimos. A ver. Tiki, tiki, tiki. Recargamos. A ver si viene el hate case. Mira, somos un montón. Fijaros cuántas personas somos. O sea... ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Lul? Vale, vienen por aquí arriba. Espérate, nos ponemos a este. Recargamos. Nos ponemos a cubierto. Y este por aquí. Coño, aquí está desantibalas, tío. ¡Lul! Mirad cómo se sube ese. Mirad, mirad. Mirad. Se ha subido y se lo ha cargado. ¿Qué ha hecho? ¿Ha bajado? Sí, se lo ha cargado. Madre mía, qué Rambo, ¿no? Muy a lo Rambo eso. Muy americano. A ver, esto lo petamos, esto lo petamos. Perfecto. Molaría mucho que este juego tuviese un poquito más de destrucción de escenario. A ver, cogemos munición aquí. Vale, claro. ¡Hostias! Vale, a ver. Dios, se ha caído. Hostia, qué hostia se ha dado ese. Tengo que ir aquí. A ver, vamos a mirar qué pasa. ¡Dios! ¡Robots, robots! ¡Viene en una fila, robots! Mirad qué guapo, chaval. Sí, pero nos hemos cargado todos, ¿no? Qué paliza, ¿no? Dios, 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 Dios. Dios, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Mirad todo robot, Dios, todo robot que venía. Me han acribillado. Mierda, 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 mierda. Mierda, ven. Devíeme, Javi. Devíeme. Devíeme. Dios, Dios. Mirad la de robots que viene, chaval. Ahí, madre. ¿Me subo? ¿Cómo me subo ahí? Ya seguimos nosotros. Los prisioneros que vivimos podría liberarlos. No son prioridad de la misión. No serán prioridad de la misión, pero son personas, joder. O ha cambiado tanto que se ha olvidado de lo que es eso. Bien, cambio de planes. Hendrix, su equipo llevará al ministro a la extracción. Nosotros volvemos a por los prisioneros. Más robots. No se preocupen por ellos. Estamos hechos para esto. Lárguense de aquí, vamos. Están debatiendo porque, lógicamente, se han quedado muchos prisioneros y el otro le echan cara como diciendo, ¿qué pasa? Que eso los olvida, me parece correcto. Suba la torreta. ¿Hay que subirse? Bueno, pues hay que subirse. Entramos y a ver qué pasa. Mirad por dentro. Luego la torreta, mirad qué guapo. Pues nada, nos subimos a la torreta. Mirad, ¿has visto? Se suben cuatro. Le lanza cohetes. Javi. Yo la... Ah, no, yo también. Ah, yo también lanza cohetes. Pues nada, chavales. Al lío, al lío, ¿eh? Salimos con el lanzacohetes. Todo, Dios, mirad los robots. Lul, lul. Voy a callarme y vamos a escuchar. Dios, Dios, qué paliza. Dios, Dios mío. Qué poco ha durado, pobre tío. Madre mía, qué lío de... Qué lío de lanzaranadas aquí. Qué follo. Muy Call of Duty, ¿no? A ver. Ahí estamos, otro por aquí. Dios. Hijo de puta, ahí. Lul, lul. Mira, un robot. Se ha subido un robot. Vale, se suelen los robots y todo. Qué guapo, tío. Vale, ahí se suele por... Mira, mierda, mierda. Uf, casi, casi, ¿eh? Casi me da, ¿eh? Madre mía. Y ahí se sube detrás. Detrás. Perfecto. Guau, muy guapa la escena esta que seguimos subiendo, ¿eh? Vale, perfecto. Vamos por aquí. ¡Gol! Cómo salta, tío. Qué guapo. A ver. Por aquí. Madre mía, este tanque es inmortal, ¿eh? En 30 segundos. Enviando coordenadas de la cápsula. Objetivos adicionales rescatados. Saque de aquí al ministro. Damos al punto de encuentro secundario con cuatro paquetes más. ¿Qué ha recibido? Veo la extracción. Salgo de la carretera. ¡Mierda! Vamos muy rápido. ¡Nuestro vehículo! Primera pasada de cápsula de extracción en camino. Aguanten. Cápsula soltada. Vamos para allá, que no han soltado el vehículo, creo. Hostia, viene Peña por ahí. ¡Mierda! Corre, corre, defienda. Hay que defenderlo. Vale, me voy a poner al cubierto porque, mira, ha muerto. Ha muerto un amigo. Ahí lo estoy reanimando, lo estoy reanimando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, perfecto. Reanimado. Y reanimado. Venga, vamos, y nos subimos. Ah, no, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Voy a coger, voy a coger munición. Vale, uno por aquí, otro por aquí. Perfecto. Otro por aquí. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos ya en el final. Tiene pinta. Toco de aquí me cago en la puta. Madre mía, me está liando. Joder, dejadme, ¿no? Dejadme, madre mía, la que se está liando, chaval. Voy a reanimar. Dios, he muerto. ¡Mirad el robot cómo llega, Lul! Y le pega. Vamos. Hijo de puta, hijo de puta. Vale, perfecto. Dios, la que se está liando, chavales. Ya está. A ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. No me jodas. Bueno, parece ser que uno no ha llegado, ¿no? ¡Lol! ¡Lol! What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Le arranca un brazo? ¿Qué cojones, tío? Le ha ilocado la pierna. Dios, Dios, no puede ser. No puede ser. ¿Esto qué es? ¡Qué paliza! Madre mía, chaval. Madre mía, esta escena, qué guapa ha estado. La verdad, no me la esperaba para nada. Esto es lo que me gusta a mí de un Call of Duty, que no me esperé a esas escenas. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a darle a continuar, pero a ver si hay alguna cinemática más. Y nos sabremos pasar primer capítulo. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? No pasa nada. Cálmese. Relájese. Se pondrá bien. Hemos ido más listos. Logramos nuestros objetivos. El hombre siempre supera la máquina. Por desgracia, has sufrido heridas muy graves. Está estable, pero le queda mucho por delante. Estilo. Vale, pues esto me parece un poco clásico, ¿no? La chica, bueno, la chica o el chico, depende del protagonista que haya escogido, ha perdido los dos brazos. O ha perdido los dos brazos y le habrán robotizado un poquito al estilo robocard. Pero de todas formas, me gusta más. Me gusta ese toque ahí el robot pegando una paliza y arrancándole los brazos. Bueno, amigos, hasta aquí el capítulo uno. Ahí he visto el corte ese porque ese era el capítulo dos. Y ya sabéis que voy a ir un capítulo a un capítulo. El próximo capítulo es Nuevo Mundo. Veremos qué pasa con la chica. Veremos, bueno, con la chica, con el protagonista, mejor dicho. Seguiremos siguiendo en la historia. Y, bueno, impresiones no ha estado mal. Tampoco ha sido espectacular. Ha sido muy a lo Call of Duty, ¿no? Muy coger el coche, ver ahí esas cinemáticas destrozando todo a su paso. La verdad es que no me ha sorprendido la historia. Lo veo muy Call of Duty. Pero lo que más me ha gustado de estas primeras impresiones del modo campaña, sin lugar de dudas, es el modo competitivo y la escena del robot destrozando al protagonista. Pero, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme vuestros comentarios de qué os ha parecido. Y, sobre todo, darme el apoyo de seguir la serie para ver si la vais a seguir de verdad. Y seguir haciendo capítulo tras capítulo para haceros disfrutar de esta campaña de Call of Duty. Que espero que me siga sorprendiendo, aunque de momento no me ha sorprendido mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo capítulo. Y un abrazo a todos, amigos.